Hola chicas, espero que tengan una hermosa navidad, sean todas bienvenidas a este videito Este es un videito colaborativo con muchas chicas y espero que les guste Espero que vayan a los canales de ellas, ellas estarán presentándose a continuación con sus canales Para que pasen y demos apoyo, son puros diseños de navidad Y deseándoles una feliz navidad a todas, que Dios me las bendiga Hola, las dejo con el video, mi diseño tengo que aclarar que es algo muy sencillo, pero las dejo con el video Hola chicas, yo soy Elizabeth del canal Insanity Nails Hola, soy Abril del canal Abril Santini Hola, mi nombre es Karen del canal Nails by Karen, los invito a pasar después de ver este video Pues si chicas, aquí van a mirar la continuación de mi video pasado Donde yo realicé un set donde dejé las uñas cristalinas con un acrílico rosita transparente Que utilicé, este es la continuación, así es que estaré haciendo un diseño muy sencillo Porque realmente las clientas no se dejaron hacer algo muy extravagante este año No dejaron que les dibujara nada, ningún pingüino, ningún nada Así es que simplemente las estaré realizando rojas Y con unas cristales muy bonitas también, muy acorde a la navidad Creo que el color rojo es el que estuvo predominando mucho este año Igual como el color oro y el color plata Pero pues igual, yo traje un diseñito para ustedes con mucho cariño Y simplemente estaré utilizando geles Espero que les guste y que entiendan que a veces es difícil poder traer diseños más extravagantes Cuando se trabaja mucho Últimamente tuve, gracias a Dios, muchísimo trabajo por las fechas navideñas Donde todas las mujeres preciosas quieren estar bellas para esta fecha Así es que yo simplemente traje el diseño que se me presentó a mi mesa de trabajo para ustedes Pero sé que mis demás compañeras que están realizando este colaborativo conmigo Estarán trayendo unos diseños más hermosos Y las invito, recuerden a pasar a la cajita de descripción Para que ahí estén, ahí van a estar, perdón, todos los canales de ellas Para que ustedes pasen a buscar Y encuentren diseños o más diseños Que estarán muy en tendencia, en moda y estarán muy bonitos Y yo sé que les va a encantar Ahora aquí traigo una nueva técnica para aplicar mis piedras Estoy utilizando este gel de construcción que me encanta Mucho se ha comentado que este gel no seca No, ahí dice muy claramente UV gel No LED ni UV LED Simplemente UV Así es que yo me di a la tarea de buscar mi lamparita Mi primer lamparita que yo tuve que fue una lámpara UV Y esa es la que estuve utilizando para secar este gel de construcción Y tengo que decir que lo secó a la perfección Y las piedras quedaron perfectamente pegadas Me encantó esta técnica porque así me da y me permite Me da el tiempo y me permite acomodar las piedras Sin preocuparme que se va a secar O que ya la puse en un lugar donde no quería O que no se mira bien, la bien fácilmente Solo la puedo retirar y puedo volver a aplicar otra piedra Así es que me encantó Recuerden que simplemente se debe dejar secar en una lámpara UV Y yo la conseguí en CB Nails, chicas, bien económico Creo que como en 4 o 5 dólares, no recuerdo bien Ustedes pueden preguntar Y este gel simplemente le di 3 minutos de secado en la lámpara UV Recuerden que las lámparas de antes tardaban más tiempo en secar Estas piedritas me encantan, chicas Tengo que platicarles que son imitación Swarovski Y viene una carterita con mil, mil piedras de diferentes tamaños Tal cual las están mirando en pantalla Esa es mi lamparita viejita que les platiqué La luz, como pueden ver, es azul, no es morada Y esa es la que estará secando este gel Y como les decía, esas piedritas solamente cuestan 22 dólares en CB Nails Chicas, ustedes las pueden adquirir Están preciosas, brillan muy bonito No le piden nada a Swarovski Carísimo que está el Swarovski, chicas Así es que con esta economía y con estas clientas que no quieren pagar Pues yo opto por comprar productos que me ayuden Que sean buenos, bonitos y baratos Así es que es lo único que yo paso a recomendarles, chicas Espero que les guste este diseño Así es tal cual como queda Como vieron, apliqué gel encima del gel ya rojo Y puse solamente un glitter rojo Para dar un toque especial a este diseño Y un poco de mayor brillo Así es que espero que les guste Por ahí en este colaborativo hay más, chicas Esta es una lámpara OP LED Es el seca su gel en simplemente 30 segundos Así es que ya aclarando el tema de las lámparas y de los geles Les invito a pasar a la cajita de descripción Son varios los canales Simplemente que los tiempos no nos dejaron acomodarnos Para poder traer los demás videos de presentación Así es que en la cajita de información estarán encontrando más canales Donde ustedes podrán encontrar diseños de navidad Muy, muy de moda y muy bonitos Gracias a todas por ese cariño Dios me las bendiga Y recuerden que las quiero mucho Y de verdad les mando los mejores de los mejores deseos Adiós ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!